Entre las cosas que actúan a favor, por ejemplo, de los hermanos Martinelli mañana que recibirán la sentencia, puede ser, por ejemplo, que se declararon culpables y evitaron un juicio al Estado de Nueva York, que son delincuentes primarios, también que ya pasaron 23 meses presos y que eso puede actuar a su favor al momento de hacer el conteo del tiempo que le vayan a designar de prisión, y que ubicaron el dinero para repatriarlo. Ahora, ¿qué actúa en contra de ellos? Que cometieron un delito federal de forma sistemática por seis años, según indica la Fiscalía, que trataron de huir de Estados Unidos para de la isla responsabilidad y que después regresaron extraditados. Y la Oficina de Libertad Condicional también ha hecho una recomendación de sentencia de más de 100 meses y les ha impuesto una multa monetaria. Gracias.